Música Acabo de grabar un vídeo de un pastel de queso con tres ingredientes Solo tres ingredientes, muy fácil Pero al final había que espolvorear el azúcar glas por encima Y la tapa del azúcar glas se cayó Y todo el pastel quedó lleno de azúcar O sea que es una mancha blanca el pastel Pero está muy bueno, eso sí Así que nada, pronto lo tendréis en el canal con la pifiada Y que nada, luego me lo comeré a la noche de postre cuando enfríe Y a ver qué rico está Saluda a las chicas que nunca sales en el snap Hola Guapo A ver, enséñales todo Hola Soy Utito Pero 8 Y su orejita Y su orejita Bebé Aquí una en horizontal Que se dispone a dormir una siesta En pijama y en la cama Y es una siesta justificada y merecida Porque mi abuela estuvo mala por la noche Y entonces como que dormí tres horas No puedo más No puedo más No puedo más Así que voy a echarme un ratito Buenas noches por la tarde Buenos días por la mañana Con sueño porque hoy tampoco he dormido bien Y haciendo mil recados porque me piden un montón de papeleos Pero es por algo bueno Porque voy a empezar a trabajar de profe Por fin voy a tener muchos churumbeles a mi cargo Y entonces eso tengo que hacer un montón de papeles El papel que más me llama la atención O uno de los que más me llama la atención Es que tengo que entregar un certificado De que tengo las vacunas La de la rubeola Y no Y certificado de que no tengo Enfermedades infectocontagiosas Todo es poco para los neles Que en ese se andamos hoy Y en el coche que me combina En el beige Así que nada que hacéis vosotros Y que tenéis nuevo vídeo en mi canal Sí, ya, nuevo Y es de completas de Primark Completas ahí buenas, grandes Que la 38, una breta en soso Hola mis polluelas ¿Qué tal estáis? Llevo unos días ahí sin pasar por Snapchat O un día, o dos, o uno solo No pasa nada porque ya estamos aquí Otra vez, como siempre Y nada que eso Bueno, me pasé porque estuve bastante liadilla Pero bueno, ya es fin de Como sabréis O no sé si sabéis Pero bueno, ya lo dije el otro día Me contrataron de profesora De educación infantil Y tengo una clase de pequeñines de dos años De dos a tres años Y entonces pues eso Tengo que preparar todo Y conocerlos Y empezar con todo eso Entonces estoy más aliada Pero bueno Siempre estaré por aquí ¿Qué tal? ¿Qué os va la vida? ¿Visteis el vídeo nuevo De la visita a la peluquería Que subí ayer? ¿O no lo visteis? Besito, besito gigante A mi Stephanie Que estuvo malita Pasándolo mal Y nada Le mando muchísimos besos gallegos A ver si así se recupera Ahora voy a dar un paseito Con un bolding Que ahora está Ahí tiradito Pero quiero ir a pasear un poco Y después Y después me voy a Junto de mi amiga Rebe Que es con la que hago Las cosas de repostería Y tal Porque tenemos un encargo Y tenemos que hacer Tarta, cupcakes, k-pops Y 20.000 cosas Así que a ver si os hago Algún cachito así De lo que hagamos Y podéis verlo Tengo abandonadillas Bien, que bien, que bien El diluvio universal Yuhuu No No os tengo abandonadas Pero es que Tengo a mi abuela en el hospital Y no tengo mucho tiempo de nada Entonces Eso Pues sigue lloviendo Pues nada, oiga Hola mis snapchatters Perdón por la ausencia Pero llevo unos días complicados Y especialmente hoy Es el peor Bueno, os había dicho Que mi abuela estaba ingresada Y tal Ya la operaron Y ya está bien Hoy ya se vino para casa Así que Por esa parte Todo bien Pero hay más problemas Resulta que Bueno, no iba a contarlo Pero hasta me apetece contarlo Porque de verdad Que es acojonante Resulta que Ayer fue el cumple de mi novio Y como le hacía falta un móvil Porque el que tiene le falla un montón Decidí comprarle un teléfono móvil Y pues me fui a segundamano.es Estuve buscando y tal Y al final encontré Uno que me gustaba De un chico Que lo vendía en teoría nuevo Y pues eso Dije pues Me convence Porque lo quiero además Si está nuevo o mejor Mejor que usado Así que nada Me puse en contacto con él Y pues concretamos El envío Contra reembolso Y eran 150 euros Y bueno Pues me lo envió Y ayer Hoy me llegó Pues me llegó Hoy El paquete Entonces Pues lo abrí Y claro Era una caja Normal Una caja de teléfono Y cuando abrí La caja del teléfono Lo que había dentro No era un teléfono Sino un ladrillo Si Un cacho de ladrillo Así que como entenderéis Pues flipé un poco Porque acababa de pagar 150 euros Por un cacho de ladrillo Súper majo el chico Entonces Pues nada Pues me tuve que ir a la policía Poner una denuncia Menos mal que tenía testigos La chica de correos y tal Y entonces no va a haber problema Bueno no va a haber problema En teoría Porque claro Ahora hay que ir a juicio Y esto llevará unos meses Y el dinero pues Mientras Está ahí en una nube Pero no está en mi cartera Lo que más me jode Es que mi chico No tenga el regalo Porque está claro Que no puedo gastarme 350 euros En otro móvil Mientras no recupere eso Y bueno Por si alguna Tiene pensado comprar algo así O por si cualquier cosa Os dejo los datos Del estafador en cuestión Por si las moscas El estafador en cuestión Se llama Antonio Vázquez Navarro Y es de Huelva Y bueno Pues un día que empieza así No puede mejorar mucho Entonces Después de eso Pues nada Me tuve que ir a la policía Llegar tarde al trabajo Ya no sé si de los nervios O del yo que sé Del día que es una mierda Pues pierdo el tique Del aparcamiento Te pasan mil tonterías Que al final Te pasan mil tonterías Que al final Son tonterías En un día normal Pero un día Que ya estás afectada Pues mucho peor Y bueno Luego también Tuve otra mala noticia Por si no era suficiente Una perrita No sé si os suena Blanca Muy grande Que cuando voy a la aldea A veces subo fotos A la aldea de mi novio Subí este verano Fotos de ella Y bueno Pues se puso malita Y esta noche Murió Y nos lo dijeron Hoy por la mañana Y entonces Una mierda Que era una perrita Muy mayor Y estaba enfermita Y tal Pero bueno Siempre da pena Y un día como hoy Es que No podía ser peor De verdad Así que nada Esperando Que acabe ya este día Porque es asqueroso Y nada Hoy por lo menos Tenemos gran hermano A ver qué pasa